Un beso al vacío, un beso al vacío, un beso al vacío, un beso al vacío. Quiero que a ti es un mar, entre tu amable, en tu letal. Tú me quieres sin respuesta, sin un enfeche, que mis alivias se molestan. Quiero que a ti es un mar, entre tu amable, en tu letal. Quiero que a ti es un mar, entre tu amable, en tu letal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!